Vamos a iniciar Vamos a iniciar de abajo hacia arriba Y voy a dedicar un saludo, voy a mandar un saludo bien especial Dice, no se asusten, no pasa nada internacional Master Cachetones, Primo Seriano, Nuestra Nuestra Ligada Master Chupón, Master Mario, Master Primo Master Cachetón y Master Chupón Vamos a bailar, inicie Vamos a iniciar con una cumbia que tiene palitos Una cumbia que llega de Guatemala para la cámara Dice, cámaras de pluma, familia Sonidera TV Motorrefacciones, Gatolín, La Cuarta de Zacateco Sonido, Megarrumba, Kimber TV Saludo para Anexo Sonidero Opa, pinche nombrecito, Anexo Sonidero Mira, monstruos, adiós, adiós, adiós Vamos a bailar, inicie ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo mundo a la pista! Se llama Mar y Sol Desde el inicio, como dicen ¡Huera! ¡Hallá! ¡Sabroso! Desde el 2012 Mónicas y originales Lequeñas, solemnes Fungalita Guerra Y a Milen Toda la banda de la bella Francia Allá Allá donde dicen gracias ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Suenan los palitos! ¡Niños, cereja! ¡Pana sin nombre! ¡El gato! ¡Allá! ¡Espera tus chocolitos! ¡Arros! ¡Allá! ¡Allá! ¡Llegan mis cercados! ¡Ahora que se escuchen las cacerolas! ¡Sabrosos! ¡Plexis Fuchs! ¡El Vanato! ¡La Magdalena de Celulco! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Los famosos cármenes! ¡El Osito! ¡Ya llegó el sabor de mi tierra! ¡Página oficial Zulidera! ¡Allá! ¡Allá! ¡Borre el sosita! ¡Allá! ¡Eso! ¡Dice! ¡Negros y alces secas! ¡El Robert y sus niños tiburón! ¡Allá! ¡Tracy Marosos! ¡Sambolita Sochizolta! ¡Y ahí llegó mi niño! ¡Ahora ya dos pedras! ¡El Zambolita! ¡Allá! ¡Llegó la gata de la pertería que la baila en la casa! ¡Terretería de la Guadalupeana la más sabrosa! ¡San Padrote del Meaviento! ¡San Pablote del Monte! ¡El Cosménez! ¡El Patrón! ¡El Pequeno Marcito! ¡Anita! ¡Amantes del Sabor! ¡Sabrosos! ¡Ya llegó el Gatolín! ¡Echale pa' atrás, échale pa' atrás! ¡Loco Forever! ¡Caballeros Crazy! ¡Salma Sández Beluca! ¡Hermosa Buenita! ¡La Quina Mores! ¡Hermosa Buenita! Llegó la gente de Zacatlan Julio, Chucho, Liz, León, Gaby, Grande, Ale Puros Instructores El Huicho y sus dos grandes amores Alejandra, Naomi Malditos Yamakasis No kamikasis Y apakasis Suenan los amores Suenan los amores poblano Arroz Hasta me tiemen los cachetes Chico Santaspa San Juancosco Y sus pedorras Chico Santaspa Chico Santaspa Allá Mis señados Las Internacionales Sonos que menos Los impuntuales El hoy Tesoro Flux Loba ¿Cómo le hace la Loba? Gaby La Gita Y su chulo Allá Esa noche en México En su minero TV El ingeniero H2 Yo conozco H6 Allá Allá Dice Chela Chelita Llegó la gente de Toluquita la Bella Allá Vélez Sabrosos Llegó la conmigo y nos vemos Edgar Max Max Peti Patitas y Somos Mati Ay cabrón Andan maleciendo a Superman Allá Allá Y dice Seguridad Puma Lana travesa niños del mar Lui Hermosa Paz Y Vámonos Se llama Marisol Allá Para prenda La hermosa Cristal Mix Epoca La Compa Hoy nos acompaña el Puma Caminando me encontró una rosa Alejandra la mujer más hermosa El Bicho Allá La Compa La Compa Sabor Gustavo Chacho El Perro El Garro Marco Kevin 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 Genito y Poco Reina Llegó la reina del sur Siempre Fania 97 Y ya De Amores La Compa Sabroso Ahí está la señora Adriana Sesoso que es queito La Fleximanía Mix Epoca La Compa Hermanos 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 Uriel, Juego 5, Tacuayo, Lidia, La Maldita 357, Calimba, Abuelo, Travieso, Dicex, Patitos, Giles, La Guardia, En las pernas el Luz y el Leo, el León y el Flaco, el Winnie, el Leoncito, el Barrio de la Muerte. DJ Gatolín, sonido me agarrumba, allá, GDC, Chamaco, Drinco, Dani, Hidro. Y Dicex, Primo Box, Chompitas, Dicex, La Señora Carne, Bambo, Dicex. Y se va, y se va, y se va. Tenemos saludos, Dicex, Chela, Chelita, Vélez, Sabroso, Yaco, Alistrece, Niño, Jureven. La organización JV, Saúl, FGK, Toluca.